Un saldo de tres lesionados, ninguno de ellos de gravedad, dejó un accidente entre tres vehículos tripulados por normalistas sobre la carretera Morelia-Salamanca. Los hechos se registraron poco después de las 11 de la mañana de este miércoles, a la altura del kilómetro 15 de dicha rúa, cuando un tráiler que al parecer era conducido a exceso de velocidad, originó la coalición de dos camionetas y un autobús tripulado por normalistas que se dirigían a bloquear casetas de la autopista de Occidente. Según información recabada en el lugar, el conductor del tráiler originó que el autobús de la línea Blecha Amarilla, con número económico 7264, que había sido secuestrado momentos antes en la terminal de autobuses de Morelia, perdiera el control y se fuera contra dos camionetas Nissan, una blanca y una roja, lo que provocó que esta última se subiera al cabellón y chocara de frente contra un árbol. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Luego de calificar de intolerables y fuera de todo contexto las acciones que los normalistas realizan con las líneas de autobuses que operan en Michoacán, Miguel Ortiz, apoderado legal de autobuses La Piedad, solicitó a las autoridades poner un alto a la impunidad con la que operan los estudiantes. No es concebible que la autoridad siga con esa mano tibia, al final de cuentas nosotros somos terceros afectados y se requiere que la autoridad tome cárcel del asunto porque no puede seguir pasando esto, eso es intolerable la verdad, o sea no, 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 no es posible. Entrevistado en el kilómetro 14 de la carretera Morelia-Salamanca, donde momentos antes los normalistas se habían accidentado en un autobús secuestrado de la línea que representa, Miguel Ortiz destacó que las pérdidas que les generan los estudiantes son graves. Dijo que hasta la fecha suman más de 30 denuncias las que su empresa ha presentado por secuestro y quema de unidades en los últimos cuatro años, pero no hay respuesta de las autoridades. Para Guasar TV, Sandra Saenz. En base a trabajos de inteligencia, elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán aseguraron en el municipio de Lázaro Cárdenas seis gasolineras que eran utilizadas por integrantes de los caballeros templarios para lavar dinero producto de sus actividades ilícitas. De entrada tenemos la presunción de que todo esto fue adquirido con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Así es. Sí, miren, y de este tema seguiremos, seguiremos investigando y seguiremos asegurando, ¿eh? Godoy Castro no descartó que la operatividad de estas gasolineras sea parte de una red con la que el crimen organizado mantenía la estructura financiera en el Estado, por lo que destacó que continuarán las investigaciones hasta detectar todos los inmuebles utilizados por los caballeros templarios para la obtención de recursos. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. Hipólito Mora, fundador de los ex autodefensas y actual candidato a diputado federal de Movimiento Ciudadano por el Distrito 12, con cabecera en Apatzingán, enfrenta dos procesos penales que lo pudieran regresar a la cárcel si se encuentran elementos que lo involucren en el delito de homicidio, uno, y privación ilegal de la libertad, el otro, señaló el procurador de justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro. El tema de la muerte del pollo, en ese proceso, pues una vez que se logre asegurar a las demás personas involucradas y aparecen nuevos elementos en contra de Hipólito, pues se procederá. En consecuencia, el tema está en el juzgado. Pero adicionalmente, también tiene una averiguación previa que está en proceso por privación ilegal de la libertad. Ese tema está en proceso y está en proceso radicado en Apatzingán. En rueda de prensa, el primer abogado de Michoacán destacó que el ahora candidato del Movimiento Ciudadano por el Distrito 12, con cabecera en Apatzingán, solo fue exonerado por los hechos del pasado 16 de diciembre, donde murieron 11 personas en La Ruana. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Por cuarta ocasión, el abanderado del PRD, Nueva Alianza y Encuentro Social, Silvano Aureoles Conejo, acudió a las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán a presentar su registro, ahora como candidato a la gubernatura de Michoacán del Partido del Trabajo. Hoy, en el último día de los registros de candidato a gobernador de acuerdo al calendario electoral, pues acudir nuevamente a ustedes a presentar la solicitud de registro como candidato a gobernador del Partido del Trabajo. Aureoles Conejo señaló que aún se encuentra en pláticas con el Partido Humanista para que se sume a su propuesta y que en las próximas horas tomarán una determinación. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.